C-X-O Community Gracias Agradecemos Ahora sí, lo invitamos a pasar a Martín Y nuestro próximo bloque es un caso de éxito Hoy estuvimos un poco debatiendo si verdaderamente Clau es lo que dicen ser, el cómo, el cuándo El qué colocar en la nube Si es mucha teoría lo que tenemos Exponiendo, obvio Resiste estos requerimientos Una serie de equipos que resisten estos requerimientos Entonces yo puedo estimar que más o menos Al momento de renovar el parque de hardware Digamos, no va a pasar nada, ¿no? Porque me va a alcanzar El problema se suscitó cuando Tocómos firmó un acuerdo regional con IAJU De la noche a la mañana Todo cambió Todo cambió ¿Por qué? Porque en todos los países México, Chile, Argentina Etcétera, inclusive Estados Unidos En el mercado hispano Si uno hacía clic Ok, ahora esto es IAJU powered by Autocosmos Si uno hacía clic Acá, en el link este que dice Autos Automáticamente estaba ingresando a Autocosmos Ingresa Autocosmos con los servidores de Autocosmos O sea, con infraestructura de Autocosmos Con el desarrollo de Autocosmos Es Autocosmos solamente que cambia la parte de arriba Parte de negocio con IAJU IAJU es un canal horizontal No vale la pena explicarlo Pero lo que quieren tener ellos es más contenido ¿Sí? Entonces, lo que hacen es contratar empresas O mejor dicho, hacer alianzas o acuerdos con empresas como la nuestra De forma tarde poder, por ejemplo, imprimir publicidad como esta O sea, es el medio Autocosmos con publicidad Perdón El medio Autocosmos con publicidad, vamos a suponer, de IAJU Más o menos parte de la puerta Pero, ¿quién se preocupa de la infraestructura? ¿Quién se preocupa del backup? ¿Quién se preocupa de la aplicación? Autocosmos Y eso con una firma nada más De la noche a la mañana ¿Ok? Entonces, hasta acá está todo bien Porque, digamos, si bien es una página que tiene millones de usuarios únicos Y millones de visitas por día Hay mucha gente que hace clic acá abajo Otra gente que hace clic por allá Otra gente que hace clic por acá porque le interesa noticia Y hay otra gente que hace clic en autos ¿Sí? Pero dentro de todo, esa gente accede Digamos, no toda la vez No en forma simultánea El problema del Autocosmos se dio Cuando ponían una nota principal Un capricho de 6 millones de dólares En la portada de IAJU ¿Qué pasa con esto? Miles de usuarios en forma concurrente Queriendo acceder a la aplicación A la humilde aplicación que tenía Autocosmos Y si ustedes recuerdan Era una gráfica bastante pareja ¿No? Sin problemas Entonces Esto A ver, se lo voy a mostrar un poco más para adelante Pero Cuando alguien hace clic Acá Inmediatamente Deja de estar en el dominio de IAJU Y pasa al dominio de Autocosmos Con los servidores de Autocosmos Y otra vez le repito Todo de Autocosmos Entonces Ya se imaginan más o menos Qué estará pasando Nosotros veníamos de una renovación Del parque de hardware Hacía muy pocos meses En donde habíamos dicho No, con la infraestructura que tenemos Nos alcances más Vamos a poner No sé 30% extra por las dudas Por si en algún momento Hacemos alguna campaña de marketing O se requiere más Más infraestructura Para soportar a más usuarios Pero nunca nos pensamos Que íbamos a estar en la portada de IAJU ¿Qué pasa? Pasa esto Pasan picos Que la verdad es que eran impensados ¿Ok? Pasan picos Y de repente Viene todo bien Hasta las 6 de la mañana En realidad esto es 6 de la mañana GM3 O no sé Digamos Es una gráfica nada más Tampoco estoy hablando Bueno, en este caso son Peixos Ahí están viendo ¿No? Fíjense De acá Acá Hay un pico Bastante interesante Y después viene cayendo Tampoco importa si es de México O donde Es el comportamiento Fíjense este otro pico Más recto todavía Y lo más Digamos Lo más llamativo Que cuando la gente Después sale del mediodía O se va para la casa Esto ya cae O sea Supongamos que yo tengo que Comprar infraestructura Para poder dar Digamos Para poder Sostener Esta cantidad increíble De gente Que está entrando En forma simultánea ¿Ok? ¿Qué compro? Compro Vamos a superar 10 servidores más Perfecto Acá Esos 10 servidores Van a estar muy contentos Porque van a tener mucho trabajo Pero acá Esos servidores ¿Qué van a hacer? Nada Van a quedar ociosos Otra culpa más Creo que queda claro Ya Los estoy aburriendo Un poco con esto Fíjense Esta que es bastante divertida Esta es una de las que más me gusta ¿Por qué? Porque acá Venía todo bien Como las anteriores Hubo un pico Y de repente Se cayó O sea De repente Cae ¿Qué pasó ahí? Fue el partido De México Con no sé quién En el año pasado ¿No? Este fue en julio 2010 Creo ¿Qué quiere decir? Que la gente Estaba entrando Como venía siendo Habitualmente Y de repente Cae Porque ya no tiene interés Entonces En esta zona Mis servidores Se pueden volver ociosos O se volvían No pueden tener la carga Que realmente tenían antes Ese es un punto Para tener en cuenta también Bueno A lo largo de Lo que puede ser El mes de julio Fíjense que El comportamiento De picos ¿No? Otro pico Pero este fue Increíble Porque creo que fue El auto De Lionel Messi Vamos a suponer Entonces No importa si te gustan Los autos o no Por ahí entras a Yahoo Y estás leyendo Una nota De cómo hace una receta O lo que pasó Con el ministro de economía O no sé Como lo que sea Y de repente ves El auto de Messi Entonces la gente Hace clic Lo más divertido De los clics Que para mí Hizo que pierda Gran parte del pelo Que me falta en la cabeza Era cuando Hacía clic Y de repente No tenía La respuesta inmediata La gente dice Hice o no hice clic Y hace otro clic más Pero funciona o no funciona Clic, 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 clic ¿Sí? Y esos eran Request Al servidor Entonces En vez de dejarlo Al servidor Que le responde En el tiempo Que le correspondía Cargan más Porque la gente No se da cuenta Quiere la respuesta inmediata ¿Ok? Esto es Lo que nosotros Llamamos El happy problem ¿Sí? Porque los comerciales Estaban muy contentos Pero los de sistemas No sabían qué hacer Entonces Fíjense acá Literalmente Esto Por ahí no lo representa Por ahí no lo representa Como nosotros Lo conocemos Pero significa Que los servidores Están derritiendo Literalmente Se están derritiendo ¿Por qué? Porque lo que tardaba Unos pocos segundos En responder De repente Bueno Había picos Que eran imposibles Esto llevó A que la gente De IAjo Diga ¿Ustedes pueden O no pueden Hacerse cargo De esta responsabilidad Que le dimos De ser Socios nuestros? Entonces ahí Martín ¿Qué está pasando acá? ¿No? Porque si uno está Dirigiendo la parte De tecnología Y hasta el momento Estaba todo bien ¿Qué pasa Cuando Digamos Con casos como estos? A ver Me parece que Ok Antes de seguir con esto Bueno Esto es un resumen ¿No? De lo que son los picos Si ustedes recuerdan Antes era muchísimo Más prolijito Y acá Hay cosas Que son increíbles Y que hago Acá Fíjense Los picos esos Son monstruosos Literalmente Ustedes Cuando escuchen Hablar de picos Ahora Con todo esto De cloud Van a recordar Estas imágenes Estos son picos ¿Sí? Entonces ¿Cómo están personas Que un tán Están en el siguiente Para tener una idea? Bueno Acá pueden ser Por ejemplo En un día Doscientas mil personas Solamente Solamente En Yahoo Yahoo México Porque si vos te pones a pensar Está Yahoo México Autocosmos México Yahoo Argentina Autocosmos Argentina Y todos los países Corriendo con la misma aplicación Entonces Yo te puedo decir acá Tenés doscientas mil personas En un día Pero tenés que sumar Las otras tantas Que están entrando En el otro resto De los otros países ¿Ok? Entonces No sé si por casualidad O por qué Nosotros ya veníamos Estudiando esto De la nube ¿Ok? Cuando salió Windows Azure O lo de Amazon Nosotros siempre estuvimos Incursionando Sobre estas nuevas tecnologías La verdad que no sabíamos Para qué Las podíamos utilizar Porque como Está pasando A muchos de ustedes Seguramente ¿Me paso la nube? ¿No me paso la nube? ¿Cómo me puede ayudar La nube a mí? Etcétera Todas esas preguntas A mí también Se me pasaron por la cabeza Pero dijimos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si esa noticia Que Iaco está poniendo En la portada Que es la que realmente Nos está causando problemas Solamente esa noticia La colgamos en la nube Solamente una noticia ¿Ok? Hoy nuestro modelo Está muchísimo más avanzado Toda la parte editorial Está montada en la nube ¿Ok? Ahora vamos a ver Otras dispositivas Pero en ese momento En donde tampoco Teníamos mucho tiempo Para reaccionar Lo único que hicimos Fue poner esa noticia En la nube Entonces Nos coordinábamos Con la gente de Iaco Una excelente relación Con la gente de Iaco De por medio Entonces les decíamos Cuando ustedes seleccionan Una noticia Nos avisan Y colgamos esa noticia Desde la nube Entonces Lo que hacían ellos Era Linkear Debo relacionar En vez de que sea La noticia Desde nuestro data center O sea On-Premises Que el link Sea de la nube Ahora vamos a ver Los ejemplos Y con eso Dentro de todo Se solucionó el problema Digamos Fue una especie De parche ¿No? Que ustedes ¿El CDN de Iaco No servía para eso? No No, no Porque Digamos Puede ser Puede ser que sirva Digamos Todo lo que es Con el content delivery network Que ahora vamos a ver Pero no es parte Del acuerdo El acuerdo era Ustedes Solucionan este problema Digamos ¿Ok? Era un Si O Tratar a Hamai Por ejemplo O cosas así Pasar todo a un CDN Dejaban el contenido Tático en el CDN Y después seguían Sí 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 Probablemente sí Pero Como nosotros Veníamos trabajando Con la nube Dijimos Vamos a probar esto Y funcionó En realidad En ese momento Eran pruebas beta Porque Azure Todavía ni siquiera Era un producto de release Bueno Esto es lo que estábamos Viendo Argentina Etcétera Entonces ¿Qué pasa? La solución Se convirtió en algo Que ustedes ya conocen Híbrido ¿No? Ya conocen Ni privado Ni público Algo Entre las dos cosas Es un dibujo Muy sencillo Pero lo que acá Se puede ver Es algo Típico De un dataset Center Donde acá Tengo por ejemplo En México En la estructura Del data center Donde nosotros Actualmente Estamos trabajando En donde tenemos Los servidores De base de datos En donde tenemos Los web servers Fibers De por medio Backups De por medio Y por supuesto En forma redundante Dijinas conexiones A internet Pero En nuestro Diagrama De infraestructura Ahora había algo Que era la nube No sé qué Con algo Que podía Sostener Nuestra aplicación Y algunos Algunos servicios Más de la nube Pero ¿Por qué elegimos Azure? Después Ojalá que tenga El gusto De responder A algunas respuestas Pero ¿Por qué Azure? ¿Por qué no Amazon? ¿Por qué no Google? ¿App? Pepe Fabric ¿Por qué? Simple Porque nosotros Ya estamos trabajando Con Microsoft Toda nuestra aplicación Está desarrollada Con .NET C Sharp Etcétera Todo Microsoft Mi equipo Tiene el pleno conocimiento De desarrollo Con herramientas Microsoft ¿Sí? Entonces ¿Qué requería Utilizar la plataforma Esto es P Platformas ¿Qué requería Utilizarlo? Solamente Una tarjeta de crédito Comprar el servicio Y El botón derecho En el ambiente De desarrollo En el Visual Studio Hacer deploy En la nube Y listo ¿Ok? Estuvimos mucho más Motivados A ir para ese lado Por lo sencillo Que fue ¿Sí? Entonces ¿Cómo hacíamos Para que las cosas O algunas cosas Estén en la nube Y otras cosas Estén en On-premises Extremadamente fácil Ustedes acá Digamos Esto es bastante técnico Pero Si algo empieza Con www. El DNS Lo manda On-premises Y si algo empieza Con noticias. El DNS Lo dirige A la nube Entonces Ahora que yo Se los revelo a ustedes Ya saben Ahora cuando navego Autocosmos Si dice noticias Está yendo a la nube ¿No? Pero esto es transparente Para el usuario Acá tiene que ver Mucho con el negocio También Esto resuelve el problema No importa Si dice No dice Cómo lo implementemos ¿No? El negocio Yo siempre Priorizo el negocio Por sobre la tecnología Y no me quiero hacer Mucho Mucho Desarrollo Sobre esto Pero Tener un contrato Con IAPO A nivel regional No es nada fácil Nosotros lo tuvimos Y no es cuestión De perderlo así Porque no podíamos Dar abasto Con los requerimientos Digamos Ya de por sí Adquirir nueva infraestructura Para dar soporte A estos requerimientos Es muy difícil Ya de por sí Comprar equipos Por ahí Probablemente Tarda un mes Y después hay que instalarlo En licencias Etcétera Con esto Con esto Lo solucionamos Literalmente De la noche A la mañana No sé si estoy Yendo un poco rápido Pero Acá Algunas de las cosas Como resumen De esto Que nosotros implementamos Primero Digamos La solución Por el tiempo Por el tiempo Que se requiere Por ejemplo Tengo un textbox Ustedes ya saben Que es un textbox Dentro del textbox Pongo un 1 Un 0 Y aprieto Enter Y automáticamente Tengo 10 servidores A mi disposición Por el tiempo Que yo quiera Por ejemplo Utilizo el mismo textbox Y pongo un 1 Un 0 Un 0 Apreto Enter Y tengo 100 ¿Sí? O sea En cuestión de minutos ¿Qué significa? Que si En el momento del partido La gente ya no estaba requiriendo más De mi infraestructura En vez de tener 100 Puedo poner 2 O puedo poner 3 Esto por supuesto Se hace en forma automática ¿No? A partir de la carga Que están recibiendo los servidores Si se ve que algo se está Se está saturando Automáticamente Se instancian Nuevas Nuevos servidores Pero hay que tener cuidado Con esto Y acá hago un paréntesis Parece fácil Hay muchos trucos Si ese algoritmo Que yo tengo ¿No? Que detecta Si un servidor está Sobrecepturado o no Está roto Tiene un bug Y de repente En vez de 1000 Se me instanciaron 10.000 servidores Por el término de una hora Yo tengo que pagar eso Y ni que hablar Si fueron 100.000 Si hay un error Y que por ejemplo Yo estoy durmiendo Y se vuelve loco El algoritmo Y empieza a instanciar ¿Ok? O sea Hay que tener cuidado Porque esto es A fin de mes Te cobra ¿Si? Pero lo bueno Es que si se hace bien Yo puedo utilizar Tanto como Vamos Virtualmente La capacidad De cómputo Es infinita Y la capacidad De almacenamiento Lo mismo ¿Por qué quería Acá detener un poco Sobre el Azure El Storage? Porque ahora No solamente tenemos El tema del cómputo En la nube Sino que también Todas las imágenes Que aparecen En Autocosmos Ya no están más On-premises Están en la nube ¿Qué significa esto? Que a mí no me importa Si un editor Está escribiendo una noticia Y de repente Quiere hacer una galería Y quiere ponerle 50 imágenes a la galería ¿Por qué digo Que ya no me importa? A ustedes por ahí Les parece muy sencillo Pero esas 50 imágenes Que el editor Está subiendo Para una noticia Van a estar en large En medium En small ¿Ok? Son 50 por 3 Ya no son más 50 noticias ¿Ok? Y si esa misma noticia Se replica En varios países Ya no más Ya no son 50 por 3 Son 50 por 3 Con la cantidad de países Donde se replique Y eso hay que almacenarlo En algún lado Entonces Hasta hace unos años Un tiempo atrás Había una regla de negocio Que decía Ok Hasta 10 noticias Los clasificados Hasta 10 imágenes No pongamos más de 10 imágenes Porque si no Tenemos que comprar Nuevos discos rígidos O no comprar discos rígidos Pero tenemos que comprar Más espacio en el ASAM ¿Sí? Ahora ya Eso Directamente Va por fuera De lo que es Lo que yo estoy pensando Cotidianamente Yo me ajusto Al negocio Si hoy un editor Quiere poner 100 100 imágenes O si un particular O una concesionaria Quiere publicar No sé Mil imágenes De su auto Que las Las publique O sea Ya cambia completamente La forma de pensar ¿Por qué? Porque Tengo la posibilidad Del almacenamiento Virtualmente infinito Y esto Decide Bien El Content Delivery Network Para hacerlo breve Es que la información No está particularmente En un lugar A lo que me refiero La imagen en sí Ustedes están viendo Una noticia La galería Tiene una foto Esa foto No es que viene Desde México Desde el TACENTER de México Si está en la CDN Puede venir Del lugar más próximo Vamos a suponer Entro desde acá Desde este lugar A ver una imagen Una galería de imágenes Esa galería de imágenes Viaja De donde sea Que esté en la nube Hasta algo más cerca ¿Ok? Y si alguien en Argentina Ingresa A ver la misma información En vez de viajar Hasta la nube ¿Sí? Llega Digamos La información Viene del servidor más cerca Entonces Eso también es un beneficio Para mí Porque dentro de todo El paquete este Que estoy comprando Ya no me tengo que preocupar Tampoco Si la información Viaja desde mi Data Center De donde viaja Es como que voy perdiendo Esa preocupación Que antes tenía No sé si fui claro No estamos limitados Por el hardware Actualmente contamos Otra vez Sobre lo mismo Nosotros en Autocom Estamos renovando Completamente La aplicación Y ¿Ok? Y digamos La idea es que No tener que pensar Constantemente En si nos alcanza O no nos alcanza La infraestructura ¿Sí? Directamente Sabemos que vamos a tener Podemos crear Nuevas alianzas Los independientes En el monitoreo Pagamos solo Lo que consumimos Esto es muy importante Acá Otra vez Ustedes ya Más o menos saben El contexto Si tenemos picos Si tenemos picos Pagamos por esos picos Y si esos picos No existen Porque se van Entonces No pagamos Por esa infraestructura Que quedaría ociosa Por último Voy a hablar un poco De la experiencia Que tenemos Con Google Apps Ya lo conocen Creo que es un tema Súper hablado Tante hoy Chargó un poco Sobre esto La mañana Pero más que nada Voy a traer La experiencia No me Esto también Fue algo Que solucionó Mucho Los problemas Que teníamos En términos De backup En términos De servidores En términos De disponibilidad Del espacio Que tenían Las cuentas De que Si por ahí Alguien estaba Enviando Una Una Noticia Y quería Desjuntarle Cinco imágenes Ya no se podía Porque la bandeja Que estaba recibiendo Estaba agotada Con esto Con esta solución Que también está en la nube Nos libramos De un montón De problemas En el sentido De Por ejemplo Nosotros tenemos Un enviado Que va a cubrir Un salón internacional De Detroit Y está escribiendo Una nota Esa nota La puede estar escribiendo En simultáneo Con otro periodista En cualquier otra parte Del mundo Ni siquiera estando En una computadora Lo puede hacer De su teléfono celular Me gustaría Por ahí dejar Unos minutos Para preguntas Antes que seguir Sobre esto Acá Lo más interesante Que puedo hablar Sobre este tema Es que Ya no es una preocupación Para mí El mail O Los archivos Compartidos O los documentos Como eso Yo lo contrato Lo pago Se utiliza Y punto ¿Sí? Ok Si No sé Si quiere alguna pregunta Antes de entrar a la nube Con el sistema tradicional Que tenía De servidores Que básicamente Era un sistema De web hosting En México Lo teníamos ¿Dónde estaba hosteado El sistema? Bueno, ahora En México Hasta el guerra de México Y hasta Antes de hacer El contrato Con Yahoo Digamos Se manejaba Con un esquema Normal de servidores Que tenía Uno o dos servidores Totalmente O uno Uno solo Uno solo Puede ser O sea Esto Al ser internet Y hacer un sitio web Puede haber estado En un garage No importa ¿Sí? O sea Que los costos relacionados Serán Casi mil Costos De hosting No, no Esto tiene Digamos La infraestructura Que tenemos Antes de entrar A No, no Claro Siempre fue Un monto Interesante Que se paga Por el data center ¿No? Porque esto Es un sitio Bueno Hoy tenemos Aproximadamente Cuatro millones De usuarios Únicos Por mes Digamos Hay una infraestructura Que los tiene atrás Monitoreo Hay gente trabajando Equipo Vemos Backup Hay mucho Que está En ese sentido ¿Pero es ser Con un provider O ver a su propio Grupo de gente? No, no Es el tercero No, es un provider Correcto Y eso Tiene un costo Seguramente Bastante limitado ¿No? ¿Limitado? Claro No, no Sí Con el que sea Mil dólares por mes Pero todos los meses Mil dólares ¿Eh? Y digamos Al pasarse A la nube Y a los costos ¿En cuánto se incrementó? Mira No es que se incrementó Yo te puedo decir hoy Que la nube Nos implica Un quinto De lo que es El datacenter Un quinto ¿Sí? Nosotros tenemos Toda la sección editorial De Autocosmos Corriendo en las nubes Más Las noticias El problema De la nube No es Lo que se paga Porque en realidad Pagar las instancias Es muy barato ¿No? Si uno lo quiere Lo quiere ver En términos De lo que tiene En general Pero lo que pasa Con Autocosmos Es que tiene Muchos Mucho ancho de banda Que se consumen Muchos requerimientos Por día Entonces ahí Es donde se hace La diferencia ¿Sí? Una cosa es tener Un equipo encendido Que esté procesando Y otra cosa es que Constantemente Ese equipo Se le esté pidiendo ¿Sí? ¿Tiene una contratación Con la Yuritando Acá en el Tiempo? No, todo por México Digamos, acá No, gracias por la pregunta No se puede Obviamente yo tengo Mucha relación Con la gente De acá de Microsoft Argentina Pero la tarjeta De crédito Que paga esto Está desde México Lo que pasa Que uno puede Contratar el servicio De cualquier parte del mundo Y después utilizarlo No importa De donde se lo requiera ¿Había otra pregunta? ¿Había otra pregunta? Sí, dos cosas Primero, ¿cuál es el foco Del negocio De la empresa Donde vos trabajás? Digamos, completamente Si lo podés decir ¿Cuál es la fuente De ingresos? Y segundo ¿Qué nivel de confiabilidad Le dio la nube? ¿Qué pasa si la nube Se cae Y ustedes le tienen que dar Le tienen que pagar Invernizaciones a Yahoo ¿Cómo compensan eso? Es un excelente Es un excelente pregunta Sencillamente Te respondo Que los ingresos Autocomos Provienen más que nada Por la publicidad Y las relaciones Que tenemos Con las concesionarias Al momento de utilizar La plataforma Para publicar Sus clasificados ¿Ok? Por respecto a Yahoo Yahoo Tenemos un acuerdo Entre otras cosas El acuerdo Es que parte de la publicidad Que corre dentro de Yahoo Perdón Dentro del canal De autos de Yahoo Es para Yahoo Y otra parte Es para Autocomos ¿Ok? Si eso No está Típicamente Yahoo Perdería ingresos Por eso Que tienen desuso ¿Ok? Y con respecto A la reserción económica Etcétera Es un tema Porque no condice Con lo que se firma En el contrato de adhesión Que tenemos con Ayo ¿Ok? El contrato de adhesión Que tenemos Eso seguramente se va a ver más adelante Pero el contrato de adhesión Implica que Vamos a suponer Hasta uno o dos minutos Fuera de servicio Ellos nos resisen a nosotros Económicamente Perdón Con unos Un porcentaje De lo que nosotros pagamos Por mes Hasta otro tanto Un porcentaje más alto ¿Sí? Y vamos a suponer En el peor de los casos Con el ciento por ciento Pero como ya hemos hablado Si vamos a suponer que A la nube Yo pago quinientos dólares Un porcentaje de esos Podrían ser cincuenta Pero esos cincuenta dólares No tienen nada que ver Con lo que pueden ser Doscientas mil personas Entrando en un país ¿Esas cincuenta Son simultáneas O en el día? No, en el día Pero el número De simultáneas Puedes ser doscientas mil Dividido la cantidad de horas Y te va a dar algo Bastante interesante La última ¿Pregunta? ¿Pregunta? Bueno Le damos las gracias a Martín